El 15 aniversario de la invasión de Afganistán por Estados Unidos se cumplió hoy en plena batalla con los talibanes en varias partes del país tras una semana en la que volvió a recibir compromisos multimillonarios de la comunidad internacional. El Ministerio de Defensa afgano reconoció que en las últimas 24 horas se habían producido combates entre las fuerzas de seguridad y los talibanes en 15 de las 34 provincias del país con un balance de al menos 64 insurgentes y nueve soldados muertos. Los 15 años de conflicto no han evitado que el mapa de Afganistán continúe salpicado de puntos rojos que reflejan que prosiguen los combates con los talibanes y en algunos casos también con el grupo yihadista Estado Islámico. Esta semana en Kunduz se están produciendo duros combates entre las fuerzas de seguridad y los talibanes después de que estos intentaran el lunes reeditar su mayor logro militar desde la invasión estadounidense en 2001. La toma hace algo más de un año de la ciudad durante dos días. Estados Unidos mantiene 9.800 soldados en misión antiterrorista o de combate, cuya salida definitiva se ha ido posponiendo por la intensificación de la guerra. Obama se ha tenido que resignar así a no poder cerrar, como había prometido, la guerra de Afganistán que comenzó justo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, para acabar con la protección que los talibanes daban en su territorio a la red terrorista Al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden.